Continúa a las 10 del ruin y el sabor Y ponemos para todos los amigos bailadores Valentín Misterio de Guantabamba 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 Estoy locamente enamorado No podría vivir sin ti Y quédate por siempre a mi lado Mira mía Y sabe la realidad que llevo en el corazón Como un ángel haciendado Mi hermosura, mi hermosura, mi linda mirada Nunca me dejes mi amor Mi vida, mi lindo cielito Nunca te vayas, nunca te vayas En mis brazos no me dejes Estoy locamente enamorado No podría vivir sin ti Nunca te vayas Que la flecha reciente En mis brazos no me dejes Estoy locamente enamorado No podría vivir sin ti Y para la casita del chef Reynaldo López Neuline Modas Bermago García Claro Así Bien Así Más Más